Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. En líneas generales, a lo largo de los últimos tres años, las relaciones entre Estados Unidos y Europa han mejorado. En ello ha tenido mucho que ver el efecto unificador y armonizador de la guerra de Ucrania. Pero la distancia en materia comercial y económica sigue siendo grande. Los países europeos se quejan de la puesta en marcha de una serie de programas que Joe Biden ha ido anunciando e implementando para fortalecer la economía estadounidense. El plan de rescate, la ley de infraestructura y empleo, la ley de chips o la ley de la reducción de la inflación han traído generosas subvenciones, grandes dotaciones presupuestarias y rebajas fiscales cuyo objetivo era traer inversión extranjera de Europa a Estados Unidos. Estos planes cuestan casi 4 billones con B de dólares y su objetivo es revitalizar el corazón industrial del país, el mismo que en 2016 entregó el voto a Donald Trump. A la vista está que no funciona para lo que lo concibieron porque este año serán esas mismas regiones y estados las que vuelvan a votar por el candidato republicano. El hecho es que en muchos ámbitos Biden ha gobernado tratando de separarse de forma visible de su predecesor, pero no en el comercial. Al igual que Trump, Biden ha querido fomentar la industria nacional sumándose al viejo lema tan querido por los republicanos de Buy American, o compré estadounidense. Los aranceles que impuso Trump al hacer europeo siguen en vigor y la guerra comercial con China ha seguido su curso. Biden no hizo intento alguno de regresar al acuerdo transpacífico del que Estados Unidos salió en 2017 y los nuevos tratados comerciales que propone no ofrecen en ningún caso acceso preferencial al mercado estadounidense. En muchos aspectos Biden ha continuado e incluso ha ampliado el proteccionismo de la época de Trump. Ese proteccionismo tiene costes reales, ya que el arancel que se paga en la frontera termina repercutiéndose en los clientes finales. Pero no solo eso. Con políticas como estas, el dinero del contribuyente a menudo se desperdicia en quimeras, afecta a la competitividad de las empresas y aísla a la economía. La respuesta al proteccionismo siempre es más proteccionismo por parte de otros países. Eso mismo es lo que ha sucedido con la Unión Europea, con Japón o con Corea del Sur, que están emulando las mismas medidas para aplicarlas en su territorio. En Europa, la comisión se ha mostrado favorable a relajar su estricta regulación referente a los subsidios estatales a las empresas, para que éstas puedan competir en igualdad de condiciones con las compañías estadounidenses que reciben subvenciones federales de alguno de los programas impulsados por Biden. En un año electoral como el que nos encontramos, muchas cosas se discutirán en la campaña, pero esta del comercio mundial no parece que vaya a estar entre ellas. Los dos principales candidatos tienen algunas diferencias notables en sus respectivos programas, pero en lo relativo al comercio apenas hay diferencias. Se parecen como dos gotas de agua. Ahí la visión del mundo que tiene Biden es la misma que la de Trump. El presidente y su equipo económico creen que el comercio internacional sin restricciones es una amenaza para la seguridad nacional. Creen que la globalización de las últimas décadas ha devastado la base industrial estadounidense, ha perjudicado a sus trabajadores y ha permitido a China controlar industrias importantes. Ese fue uno de los pilares del programa de Trump en la campaña de 2016, un programa que ha terminado convirtiéndose en política de Estado. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las cabezas pensantes en Estados Unidos concluyeron que una de las causas que habían desencadenado esa guerra fue el proteccionismo que se estilaba en los años 30, la década de 1930. Fue entonces cuando una serie de decisiones económicas adoptadas desde el principio de la década, desde el mismo año 1930, primero por el presidente Herbert Hoover y luego confirmadas por Franklin Delano Roosevelt, decidieron que el mejor modo de combatir la crisis de 1929 y su subsiguiente depresión era aplicar aranceles y establecer una política proteccionista que priorizase el mercado interno. Como resultado de esto y de que en otros países al otro lado del Atlántico hicieron esencialmente lo mismo, el comercio internacional se derrumbó a lo largo de esa década, la década previa a la guerra, sumiendo en la miseria y en la incertidumbre a muchos países europeos que dependían muchísimo de ese comercio. Al terminar la guerra se pensó con buen criterio, por cierto, que el mundo libre tenía que no solo decir que era libre, tenía que predicar con el ejemplo y favorecer el comercio mundial, evitando las políticas autárquicas y permitiendo que cada país se especializase en lo que mejor sabía hacer. Habían descubierto algo que Frédéric Bastiat, un economista francés de mediados del siglo XIX, y había anticipado 100 años antes con una frase lapidaria. Esta frase, cualquier liberal la conoce, es esa que dice, si las mercancías no cruzan las fronteras, lo terminarán haciendo los soldados. Bien, ese espíritu de posguerra fue el que alumbró, entre otras muchas cosas, ya en la década de los 50, el nacimiento de la Comunidad Económica Europea, que con el correr del tiempo se transformó en la Unión Europea. Vamos, que el comercio ha hecho más por la paz en Europa que todos los tratados de paz juntos. El proceso globalizador de la economía se aceleró tras la caída del muro de Berlín, que incorporó hoy el colapso, el bloque del este que incorporó en el mercado mundial a muchísimos países. Bueno, todos los del este de Europa, la propia antigua Unión Soviética, ya reconvertida en varias repúblicas, y algunos países comunistas que habían permanecido al margen de ese mercado mundial, algunos importantes, como el caso de China o el caso de Vietnam, y que entraron ya a partir de la década de los 90. De hecho, la incorporación al comercio mundial de China o de Vietnam, pero especialmente de China, dinamizó aún más esa globalización. China empezó a hacer a finales de los 70, y sobre todo ya en la década de los 80, una serie de reformas favorables al libre mercado, y en aquel entonces ya crecía anualmente por encima del 10%. Nada hacía pensar que eso fuese a cambiar, porque el crecimiento global en la última década del siglo pasado y la primera década de este siglo fue muy intenso. Bueno, de hecho, intensísimo. Si fueron 20 años realmente gloriosos desde el punto de vista económico. Por eso no se pensaba que nada fuese a cambiar, nada esencial. Hasta que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. En su segundo día en el despacho Oval, Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, este acuerdo comercial que se había firmado unos pocos años antes con idea de crear una suerte de mercado común o de zona de libre comercio que reuniese a todos los países ribereños del Pacífico. Algunos muy importantes, como Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile, Australia, en fin, el propio Japón, Filipinas. Vamos, iba a ser una de las zonas del libre comercio más importantes del mundo cuando se concibió hace unos años este acuerdo. Estados Unidos había entrado, todavía no estaba en vigor el acuerdo, nunca llegó a estar dentro propiamente de ese acuerdo transpacífico, pero la idea era que entrase poco después. Bien, nunca llegó a suceder porque el segundo día de Trump en la Casa Blanca salió y exigió acto seguido una renegociación integral del tratado con México y Canadá, el NAFTA, que había sido firmado más de 20 años antes, en 1994, y que había asentado muy bien a las tres economías, tanto a la estadounidense, como a la canadiense, como por supuesto a la mexicana. Pero Trump culpaba a este tratado de haber desindustrializado Estados Unidos, que por culpa de este tratado muchas empresas se habían ido a fabricar a México para vender en Estados Unidos. Bien, esto durante los años 2017-2018 dio mucho que hablar, de hecho aquí en la Contracrónica hice varios programas sobre este mismo tema, así que después de tres años de negociaciones presentaron un nuevo acuerdo y entró en vigor, creo que fue a mediados del año 2020. Le cambiaron el nombre, pasó a llamarse USMCA, es decir, United States Mexico Canada Agreement, o si queremos emplear la terminología en español, TEMEC, es decir, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sin hacer ya referencia a Norteamérica. Los vínculos comerciales con México y con Canadá eran demasiado importantes, demasiado fundamentales para la economía estadounidense como para eliminarlos de un plumazo. Pero no quería hacer lo propio con otros países, de ahí la salida del acuerdo transpacífico. Aparte de eso, Trump solía burlarse con su estilo particular de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC, a la que acusaba de ser un organismo cuyo cometido principal era algo así como succionar dinero y empleos de Estados Unidos. Elevó los aranceles, que esto no lo olvidemos, es una prerrogativa presidencial en Estados Unidos sobre infinidad de productos, especialmente los provenientes de China, y puso en marcha una agresiva campaña, muy publicitada, por cierto, de Buy American, es decir, de compre estadounidense, con la que muchos estadounidenses estaban encantados porque sentían que en ese Buy American se cifraba su propio empleo. Cuando Biden ganó las elecciones en 2020, no olvidemos que Trump solo tuvo un mandato, se pensó que eso ya se acababa. Muchos, tanto en Estados Unidos como sobre todo en el extranjero, pensaron que la enmienda era a la totalidad del trumpismo y, por lo tanto, estos malos tiempos comerciales o esta puesta en duda de la globalización se correspondía exclusivamente con la época de Trump y que con Biden se iba a terminar. De hecho, el propio Biden se presentaba como el anti-Trump, pero tan pronto como ocupó la Casa Blanca y se puso a gobernar, lo que se reveló es en el continuador o el mejor continuador de Trump, al menos en todo lo relativo a la política comercial. Al igual que Trump, durante estos años, le queda todavía algo de mandato, pues un año exactamente. Dentro de un año, estamos a día 30 de enero, pues acabará de producirse la inauguración con el nuevo presidente. Ese nuevo presidente puede ser el propio Biden, que se presenta a estas elecciones y puede ganarlas, obviamente, o puede ser Donald Trump o puede ser una tercera persona. Pero dentro de un año lo que es seguro es que tendremos, no sé si un nuevo presidente, pero sí se habrá inaugurado un nuevo mandato. Luego le queda exactamente un año de mandato a este hombre. Un año de mandato que ya es el final y que lo principal que quería hacer, pues ya lo ha hecho. De tal manera que en ciertos aspectos sí se pueden sacar algunas conclusiones, al menos temporales. Pero una de ellas es que su política comercial ha sido muy similar, por no decir calcada, de la de Trump. Biden ha tratado de fomentar la industria estadounidense, siguiendo el mismo lema. El lema este de Buy American. Ha otorgado subsidios a las empresas que cumplen una serie de requisitos. Ha lanzado varios programas. Los aranceles aplicados por esto de la seguridad nacional siguen afectando al acero. La guerra comercial con China no es quien haya terminado, quien no ha terminado. Por supuesto ha podido suavizarse al menos en las formas, pero terminar no ha terminado. De hecho, entra ahora ya en su sexto año. Biden no ha hecho ningún intento de volverse a unir al acuerdo transpacífico, ese que dio tanto que hablar en 2017 cuando salió, que parecía que se acababa el mundo. Bien, y los propios demócratas, muchos demócratas lo criticaban, pues fue llegar ellos a la Casa Blanca y se mantuvieron fuera. Y los nuevos tratados comerciales que propone Estados Unidos, como el marco económico del Indo-Pacífico o esta asociación con el resto de América, que se llama Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, es el nombre concreto. Estos son tratados cargados de buenas intenciones, pero que no ofrecen a los países firmantes acceso preferencial al mercado estadounidense, es decir, que no sirven para lo principal. En cuestiones comerciales, como os decía antes, Biden ha seguido, ha intensificado el proteccionismo de la época de Trump con todos los costes que implica para el consumidor medio y para la propia competitividad de la economía. De hecho, hace un año, algo menos de un año, esto fue en el debate sobre el Estado de la Unión, que el presidente dedica un discurso a la Cámara, fue en febrero del año 2023. Biden, por ejemplo, anunció que todos los materiales de construcción utilizados en obras públicas financiadas con dinero federal tenían que estar fabricados en Estados Unidos. Esto llama un poco la atención, especialmente en Europa. Todos, ¿eh? Desde un clavo hasta los cables de fibra óptica pasando por cualquier tipo de engranaje, arandela, bisagra, tornillo, vidrio o acero. Cualquier cosa que tenga, que se incorpore a un proyecto de infraestructura que esté financiado, se entiende, con presupuesto federal, tiene que estar fabricado en Estados Unidos. Vamos, ni Trump se atrevió a tanto, por lo que Biden está llevando esto del Biden americano a sus últimas consecuencias. De hecho, desde que se convirtió en presidente, nunca olvida, en cualquiera de los programas que anuncia, incorporar siempre disposiciones o incentivos para impulsar la industria nacional. Y el ejemplo más claro de esto que os estoy contando fue la ley de reducción de la inflación. Esto es de hace un par de años, de no llega, fue de 2022, que ofrecía un subsidio de 7.500 dólares, así lineales, para los compradores de vehículos eléctricos nuevos, pero sólo, sólo, si los materiales para las baterías de esos vehículos se habían fabricado en Estados Unidos, o si el vehículo en sí había sido ensamblado en Estados Unidos, en Canadá o en México, es decir, dentro de los países firmantes del nuevo nafta. La ley de reducción de la inflación preveía ayudas para una serie de proyectos relacionados con la transición energética, que es uno de los temas de moda de los últimos años. Pero eso sí, sólo podrían ser beneficiarios de esas ayudas en el caso de que los aerogeneradores que se iban a instalar en un parque eólico, los paneles solares, estuviesen fabricados en su integridad en Estados Unidos. Esto colocaba fuera a los chinos, que era un poco lo que se perseguía, pero también colocaba fuera a socios de Estados Unidos mucho más cercanos, como por ejemplo los países europeos o Japón o Corea del Sur. Estos socios comerciales son muy antiguos y en muchos casos muy de fiar, puede ser Francia, Alemania, la propia Corea del Sur, porque no tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. La Unión Europea nunca llegó a cerrar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ya sabemos que se intentó en su momento, pero el intento fracasó, o porque dentro de esta ley los vehículos, en el caso de los vehículos eléctricos, tienen que ensamblarse en plantas dentro de América del Norte. Lo mismo sucedió con la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructuras del año 2021. Todo, absolutamente todo, tenía que ser de producción propia o a lo sumo, en el mejor de los casos y no siempre, proveniente de los tres países de Norteamérica. La política esta del Buy American, del compre estadounidense, tiene costes directos sobre el bolsillo de los estadounidenses, aunque muchos estadounidenses no lo perciban así. En el caso de los productos de gran consumo, como por ejemplo los automóviles, tiende a notarse menos, ya que hay una base industrial mayor, hay muchos fabricantes de automóviles dentro de Estados Unidos, o de Canadá, o del propio México, y por lo tanto hay mucha más competencia interna. Si se encarecen las importaciones, estas empresas siguen compitiendo entre ellas, en un mercado que es inmenso y muy apetitoso. Pero las restricciones comerciales no afectan solo a los productos de gran consumo. El equipamiento militar, por ejemplo, aviones, carros de combate, barcos de guerra, etc. Es un ejemplo clarísimo. Esto lo fabrican solo y hemos hablado mucho de guerra en los últimos dos años a raíz de lo de Ucrania. Sabemos bien que las corporaciones armamentísticas que fabrican armas son poquitas, muy grandes, por regla general. Es un número muy pequeño de empresas y los contratos normalmente se negocian y renegocian continuamente para compensar los sobrecostes, los retrasos, etc. Pero eso se acepta como el precio a pagar por la seguridad nacional. No es planteable que ciertas cosas, como un avión de combate, pues se compre a un país extranjero, y más tratándose de la primera potencia militar del mundo, como es Estados Unidos. Quieren mantener su propia industria de defensa, lo cual, desde el punto de vista estratégico, es razonable. El sector de las infraestructuras es más similar de lo que en principio parece al de la defensa. Solo unas pocas empresas disponen de la tecnología y el conocimiento y la capacidad necesaria para construir una serie de infraestructuras que implican cierta complejidad. Por ejemplo, carreteras, puentes, túneles, parques eólicos, parques solares, redes de banda ancha, etc. Estos contratistas necesitan recurrir a infinidad de subcontratistas, es decir, necesitan comprar un montón de componentes en el dirigirse al mercado. En circunstancias normales van al mercado mundial. Si necesitan tal o cual componente, pues van a buscarlo a Europa o a Extremo Oriente o a donde sea. Como eso no pueden hacerlo conforme a estas leyes en el extranjero, se anula ya la competencia desde el principio. Se elevan los costes y aparecen las demoras. Construir un puente o un parque solar no afecta a la seguridad nacional, que esto es lo que siempre, por eso os ponía el caso de las armas. Ahí podría tener una explicación razonable, pero aquí sí que no afecta a la seguridad nacional, por lo que Biden apela al crecimiento económico y a los empleos nacionales, a los empleos que se tienen que crear o para que no se pierdan. Pero bueno, hoy por hoy la economía crece, no hay un problema de depresión. Y el desempleo tampoco es un problema para EEUU en estos momentos. Está en mínimos históricos. Nada que ver. Está oscilando entre, dependiendo del momento del año, pero oscila entre el 3 y el 4%. Nada que ver con lo que pasó hace 100 años en la depresión del 29, cuando el desempleo superaba pues el 25% y más durante bastante tiempo, entre 1932 y 1933 y en muchas zonas de EEUU, especialmente en el área de los grandes lagos, lo que es el Rust Belt, el cinturón del óxido que llaman allí, los desempleos se fueron por encima del 40 y en ocasiones hasta el 50 en algunos lugares. Pero no es el caso, ni mucho menos el de los muchos problemas que tiene EEUU, no están entre ellos el del desempleo. En respuesta a la crisis financiera del año 2008, Obama padrinó una ley, se llamó Ley de Recuperación y Reinversión, no sé si os acordaréis de ella. Bueno, esa ley requería, era una ley peculiar e hizo que se encendiesen muchas alarmas en aquel momento, porque requería que todas las obras públicas federales relacionadas con el transporte, en todas ese tipo de obras, por ejemplo, para hacer un puente o para hacer una carretera, el acero estructural, no cualquier tipo de acero, es decir, si había el puente y algunas barandillas, esas barandillas no necesariamente, pero sí el estructural de los cables o el de las vigas de sustentación del puente. En ese caso, el acero estructural tenía que ser estadounidense. Bueno, el resultado en aquel momento fue que el precio de este tipo de acero ascendió un 40%. El propio Obama tuvo que reconocerlo con la boca pequeña, obviamente, y hecho marcha atrás esa ley unos años después. Lo de Biden ha ido mucho más allá del acero y abarca todos los materiales y componentes para las obras públicas financiadas con el presupuesto de la Ley de Reducción de la Inflación. Es decir, que imponiendo un arancel exterior, lo único que ha conseguido es elevar los precios y acumular retrasos, crear un arancel interior. Esto, como era de prever, no ha ocasionado más que problemas y fricciones con sus aliados, que se han apresurado a hacer lo mismo. Un arancel genera otro arancel en el otro lado. El proteccionismo de uno genera más proteccionismo en el otro. La Ley de Chips, por ejemplo, del año 2022, hablamos de ella aquí en la Contracrónica hace un par de años, comprometía 76.000 millones de dólares para desarrollar la industria de semiconductores en Estados Unidos, a raíz de aquella escasez de semiconductores que hubo ese año. Que había, no daban abasto las fábricas taiwanesas. Y se pusieron, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, como locos, los políticos, a decir que ellos mismos iban a solucionar el problema poniendo fábricas. Fábricas con dinero público, se entiende. La Unión Europea, temiendo que esos subsidios les afecten directamente, pues lo que hicieron fue decretar sus propios subsidios. Y elevaron los aranceles a los semiconductores estadounidenses, para compensar las ayudas públicas a sus empresas. Algunas multinacionales como Samsung o TSMC, que es la gran fabricante de semiconductores taiwanesa, lo que han hecho es levantar fábricas de chips en Texas y en Arizona, para atender al mercado estadounidense. Pero esos chips tendrán difícil salir de allí porque se van a encontrar con aranceles y dificultades en todas partes. De este modo, lo que se van creando son pequeños compartimentos estancos, que lo único que provocan es ineficiencia y represalias mutuas. No es extraño que los europeos lleven tanto tiempo amenazando con imponer, por ejemplo, nuevos impuestos a los servicios digitales de las empresas tecnológicas estadounidenses, que sin problemas con Facebook, que sin problemas con Google, etcétera, por el trabajo que realizan estas empresas y los beneficios que obtienen en la Unión Europea. Esto es un impuesto que ha enfadado a todo el mundo en Washington, pero que obedece a una represalia por la absurda política proteccionista que comenzó Trump y que Biden ha continuado, e incluso, como os decía antes, intensificado. La cuestión es que el proteccionismo es popular entre muchos votantes, mucho más popular de lo que se piensa. Allí hemos de buscar la razón porque este fenómeno tan tóxico como es el proteccionismo, y que nunca en el pasado funcionó. Bueno, funcionó esencialmente para empobrecer a las sociedades que lo aplicaban. ¿Por qué se ha convertido en algo tan popular? Había que buscar la razón. Republicanos y demócratas compiten entre ellos para anunciar nuevos programas que protejan aún más sus respectivos mercados. Esa podría ser una razón. La política está enviando esa señal hacia abajo. No lo sé, los votantes creen que con ello se protegerán sus empleos y la economía en su conjunto, pero no es cierto. Los únicos protegidos son, en el mejor de los casos, los empresarios locales dispuestos a cumplir con los requisitos que se impongan desde arriba para optar a los subsidios. No es algo que sea sostenible, ya que no atiende a razones económicas sino políticas. Los consumidores pagan más por lo mismo. Algo parecido sucede con las empresas, especialmente con las pequeñas, cuya competitividad queda muy afectada ya que no pueden acudir al mercado mundial para rebajar sus costes. Vamos, que no es bueno para nadie. Pero esto del proteccionismo es una de esas pésimas ideas que muchos acogen comprando son las premisas, pero no las consecuencias. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Nacho, que es de Málaga y que pregunta por el Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos y cuya reunión anual se celebró hace solo unos días. Te envío este audio porque, bueno, no se ha hablado en la contracrónica del evento que se produjo hace una semana o diez días del Foro de Davos. Y bueno, la verdad, sinceramente, sé que tuvo mucha repercusión las palabras que tuvo Miley en el foro y, bueno, también las grandes palabras que tuvo Pedro Sánchez sobre nuestra economía y nuestro bienestar, nuestros grandes logros en la economía local. Y bueno, me gustaría saber si el Foro de Davos es un lugar donde se reúnen, como he escuchado, los recachones de izquierda para regodearse un poco de ellos. Porque, de hecho, vi una noticia de una multimillonaria que pedía que le tributaran impuestos, que no pagaba nada por su grande ingreso y que ella pedía que su país le tributara impuestos por tener tanto dinero y que pudiera contribuir con el bienestar de su país. Bueno, en fin, que por mi desconocimiento, pues me gustaría saber de qué se trata el Foro de Davos y qué fin tiene. Si tiene algún fin, claro. Bueno, venga, muchas gracias por todo, Fernando. Un abrazo fuerte. El Foro de Davos, de un tiempo a esta parte, hace correr ríos de tinta. Bueno, de tinta, de tinta electrónica, porque sobre todo en Internet. A ver, el Foro de Davos, o el Foro Económico Mundial, que ese es un nombre real, no es más que una ONG, tal cual. Es una organización no gubernamental fundada por un alemán llamado Klaus Schwab hace medio siglo y que se encargan de organizar eventos por el mundo en el que se dan cita empresarios y políticos. El evento más famoso de todos es su asamblea anual, que tiene lugar en Davos en el mes de enero. Davos es una localidad turística de los Alpes suizos, tiene estaciones de esquí, etcétera. Un lugar muy bonito, por cierto. Bueno, esa es la razón por la que se le conoce como Foro de Davos. Aunque su sede, eso sí, no está en Davos, está cerca de Ginebra, en la otra parte del país. Davos está en el montón de los grisones, en una zona muy montañosa, al este de Suiza, y Ginebra está en la otra esquina, pegada a Francia. Schwab, que tiene ya más de 80 años, en aquel entonces, a principios de los 70, daba clase de economía en la Universidad de Ginebra. Y le pareció buena idea juntar en Davos una serie de empresarios para hablar sobre temas económicos. En principio iba a ser una cosa muy limitada, no ya Europa, Centro Europa incluso. Y eso es lo que hizo, no sé si fue el año que empezó, el 71, el 72 o el 73. X fue a principios de los, acaba de cumplir medio siglo, vamos. Y en origen era eso, una simple reunión que apenas se comentaba más allá, yo creo, que de la prensa suiza. Pero eso fue creciendo, se consolidaron esas reuniones en Davos y empezaron también a llevar políticos. Para los años 80 ya era una organización muy conocida y los políticos y empresarios de todo el mundo se peleaban por acudir. Schwab es un tipo muy inteligente, y se le dan bien las relaciones públicas. Así que convirtió eso en un gran negocio para su organización y para él mismo. A los foros se acude por invitación y, como todos quieren ser invitados, pues recibe una gran cantidad de dinero en donaciones y tiene muchos miembros el foro en sí. La celebración de estos foros en Davos durante los primeros 20 años apenas tuvo trascendencia, o tuvo poca trascendencia, desde luego, más allá de que cada vez más empresarios y políticos querían participar en ellos y eso, claro, atraía mucha prensa. Fue a finales del siglo XX y principios del XXI cuando aquellas organizaciones antiglobalización, no sé si las recordáis, del año 99, 2000, 2001, 2002, que solían ser de extrema izquierda, empezaron a atacar al foro de Davos, lo señalaron, porque decían que era un gran promotor de la globalización y del capitalismo. Fue la época en la que estas organizaciones antiglobalización, estas asociaciones y partidos montaban grandes manifestaciones contra el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, dentro de sus villanos estaba el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, y algunas manifestaciones se hicieron muy famosas, como la de Seattle en el año 99, la de Génova en el año 2001, que se reunían allí aprovechando que se reunía el G7 o algo así. Bueno, eran eventos comentados durante todo el año. Bien, pues el Foro de Davos estaba entre los malos. Fue a partir de más o menos ya la década pasada, a partir del año 2010, cuando la derecha identitaria en Estados Unidos y en Europa empezó a señalar al Foro de Davos como uno de sus enemigos. La derecha identitaria es tan antiglobalización como la extrema izquierda hace 20 o 25 años, lo único que unos lo llaman globalización y los otros globalismo. Pero en esencia su alergia al capitalismo es muy parecida. Ese discurso antielitista ha calado hondo entre muchos votantes y simpatizantes de estos partidos de izquierda identitaria. Y en Davos lo que se dan cita son élites, tanto empresariales como políticas, de que todas sus reuniones sean tan polémicas. Respecto a los temas que tratan, pues suelen ser económicos, levemente políticos y nunca ofender a nadie, políticamente correctos podríamos decirlo, muy del momento. Abordan los asuntos que están de moda en cada momento. Pues hace 20 años hablaban de la emergencia de China como economía, como potencia global. Hace 30 años pues hablaban de cómo, de qué iba a pasar con todos esos países que acababan de salir del bloque del este. Hace 15 años hablaban de la crisis económica, la crisis financiera. Ahora lo hacen del cambio climático y de lo que toque, que esté de moda. Y que políticos y empresarios quieran señalarse positivamente al respecto. Al final este hombre, Schwab quiero decir, ha conseguido lo que buscaba. Un foro en el que se da cita a gente muy poderosa y con el que él hace mucho dinero. Porque ese foro económico mundial es un gran negocio que hace un montón de dinero todos los años, ya que recibe donaciones. Bueno, y pertenecer a su fundación es bastante caro, por lo que solo se lo pueden permitir gente con mucho dinero o grandes empresas. Es algo así como una especie de club privado, como los que existen en todas las grandes ciudades, pero de ámbito global. Si mañana desapareciesen, seguramente surgiría otro con otro nombre. No sé, tendríamos el lugar del foro de Davos, pues hablaríamos del foro de Lugano o del foro de cualquier otro lugar del mundo. Ya que a la gente dinero y a los políticos les gusta reunirse y señalizarse a sí mismos como personas exitosas e importantes. Pero decidirse lo que se dice decidir, en principio no se decide nada. Es una simple reunión donde los participantes pagan mucho dinero por estar ahí y procuran que se les vean y hacer relaciones públicas. Esto que llaman ahora networking. Esencialmente es eso. Bien, seguimos con Mirko, que ha visto un vídeo que hice el otro día en la Contra en directo sobre los europeos que el Reino Unido está rechazando en la frontera. Buenos días, Fernando. Este es un comentario acerca de tu vídeo sobre los no deseados en Inglaterra. Yo recuerdo que ya desde los primeros meses después del referéndum hubo denuncias de gente, por ejemplo, recuerdo un caso, creo que era alemana o holandesa, que era una investigadora en neurociencias allí en el Reino Unido, casada con un británico, con hijos, recibió cartas de que tenía que irse el país. Obviamente, al ser ciudadana comunitaria no había tenido ninguna necesidad de cambiar su estado migratorio hasta ese momento y que pues así había muchísimos. En ese momento recuerdo haber pensado que los británicos, en buena parte, puede que hayan votado Brexit después de haber estado bombardeados durante, ¿qué fue?, seis meses, un año, año, con noticias de los africanos que estaban acampando en Calé para cruzar el túnel del Canal de la Mancha e ir ilegalmente a Inglaterra. Entonces, sí, en verdad, no todos, a otros se les vendió en efecto que la Unión Europea lo sangraba y no deja de ser, no deja de ser una verdad a medias, pero muchos habrán votado en el sentido de que pensaron que se iban a evitar tener que recibir refugees y al final lo que dejaron de recibir fue enfermeras españolas. Yo vivo en una zona de la costa, en una zona de la costa de Alicante, y aquí tengo muchos vecinos ingleses que, desde que se ha dado lo del Brexit, pues solamente tienen 90 días de permiso para estar aquí, salvo que se hagan residentes aquí y empiecen a, no sé cómo funciona lo de recibir jubilación aquí. Bueno, que es un lío. El hecho es que la mayoría de mis vecinos, los que no se han vuelto a su país tras vender la casa, pues tienen que estar aquí, 89 días, coger un Ryanair, volver a Inglaterra y luego volver a venir. Un lío tremendo dentro del mismo continente. Y es que yo lo veo como alguien, ya yo soy peruano y tengo la fortuna de que mi padre, siendo italiano, me pudo pasar a mí la ciudadanía italiana, porque no sé si sabrás, pero al menos hasta hace poco Italia era bastante permisiva con pasar la ciudadanía hasta la tercera generación, mientras que España en ese sentido es bastante restrictiva. Y así es que muchos hispanoamericanos, pues hemos venido aquí a España y por extensión a Europa, como ciudadanos europeos. Yo he venido a hacer la carrera de medicina y conozco, pues de primera mano, muchos compañeros también peruanos que no tienen la fortuna de tener una ciudad en europea y lo difícil que se les hace todo, a pesar de incluso tener un contrato por el servicio público de salud español o por el sistema MIR. Entonces, aquí una reflexión. Los españoles, digamos que apreciaron de verdad lo que es estar en la Unión Europea a partir de la crisis del 2008, que mucha gente recién cogió simplemente su DNI y se plantó en cualquier otro país de la Unión para buscar trabajo. Y eso es algo que no se aprecia hasta que se pierde. Veo muchos de ambos extremos del espectro político exigiendo, pidiendo salir de la Unión Europea cada uno por sus propias cuestiones, ¿no es cierto? Desde la izquierda para no tener que depender del Banco Central Europeo y desde la derecha, pues por sus historias estas nacionalistas de honor sobre el Imperio Español. Entonces, de verdad, sería algo que si un gobierno interesado en quitarse encima el aliento de la Unión Europea de si hace un referéndum y si hace un referéndum para salir, yo no veo totalmente inverosímil que la gente, pues nada, de cada diez cabezas nueve en vistan y solo una se quede pensando. Pues eso, esa era mi reflexión. Un abrazo y que todo esté bien. Bueno, esto, Mirko, es un problema en el que se metieron los propios británicos. Y no tanto con el Brexit en sí, sino con el tipo de Brexit que negociaron entre Theresa May y Boris Johnson. Estaban con aquello de Brexit is Brexit, recuérdalo, get the Brexit done, y fueron evidentemente a una modalidad extraordinariamente dura de Brexit, una salida completa. No hayas que abandonasen las cuatro libertades de la Unión Europea, la libre circulación de mercancías, trabajadores, servicios y capitales, que por supuesto, es que quisieron salir también del espacio económico europeo, en el que están países externos como Noruega, Suiza o Islandia. El espacio económico europeo permite a los que están fuera participar total o parcialmente de estas cuatro libertades. El gobierno británico no quiso nada de eso, porque decían que Brexit is Brexit, de estar fuera es estar fuera. Querían un Brexit duro, salir por completo y un acuerdo de mínimos que expuso sobre el alambre a los tres millones de europeos que vivían en el Reino Unido y al millón y medio de británicos que vivían en la Unión Europea. Bueno, solo en España había más de 300.000 en aquel momento y otros 300.000 en Irlanda. A eso se les dio la opción de regularizar su situación y quedarse, pero a partir de ahí ya se cerraba la puerta. Para una economía como la británica, que necesita mucha mano de obra extranjera, esa fue la peor de las decisiones, ya que la Unión Europea enviaba miles de trabajadores cualificados todos los años al Reino Unido que trabajadores que se integraban muy bien y no daban problemas. Bueno, de eso se están dando cuenta ahora. Pero los Tories no quieren echar marcha atrás. ¿Por qué? Pues porque sería echar atrás su propia negociación, en vendarse a sí mismos. Fueron ellos quienes defendieron el Brexit, o gran parte de los Tories, y quienes llevaron a término las negociaciones. No lo sé, quizá en un futuro, con otro gobierno, las cosas mejoren y el Reino Unido entre en el espacio económico europeo. Digo quizá porque no es ni mucho menos seguro. Keir Starmer, el candidato laborista, no dice nada al respecto. De hecho, no quieren ni sacar el tema, porque este es el punto fuerte de los conservadores, él lo sabe, sabe que todo lo relacionado con la inmigración es un tema explosivo, que los Tories aprovechan mucho mejor, de su terreno. No quiere regalarles munición. Así que habrá que esperar a que se celebren las elecciones, que serán a finales de este año. Unas elecciones que seguramente ganen los laboristas, y ya veremos lo que sucede después. Bien, seguimos con Giancarlos, de Miami, que nos habla de Donald Trump, o mejor dicho, de la candidatura de Trump. Hola Fernando, buenos días. Para dar mi criterio en cuanto al tema de las elecciones en Estados Unidos. Yo soy independiente, vivo en la Florida, y a pesar de que Biden ha sido un presidente, yo lo considero bastante mediocre. Aún no creo que Trump tiene todas las papeletas a su favor para ganarle. No por su historial político, ya que cuando Trump fue presidente, en realidad aquí se vivió muy bien, por supuesto, hasta que llegó el coronavirus. Sí, por supuesto, le faltaron algunas cosas que te debía haber hecho en cuanto al gasto público, pero en forma general sí fue un muy buen mandato de él. Pero el problema de Trump es que es una persona muy divisiva. Él mismo se encarga de echarse tierra. Yo siempre digo que si Trump fuera mudo, fuera una excelente persona, pero él es una persona muy divisiva, para ser sincero. Yo en realidad soy independiente, como dije, el hombre no me cae ni regular, pero sí voy a votar por él. Y voy a votar por él porque para mí la parte personal no es lo principal a la hora de depositar mi voto, sino para mí la parte económica es lo decisivo, porque yo no voy a votar por quién va a ser mi vecino, sino voy a votar por quién va a ser el presidente. Y yo creo que mientras más economía, más libertad. Por otro lado, en cuanto a De Santi, como residente de aquí de la Florida, yo te digo que el hombre ha sido un muy buen gobernador. Se ha enfocado mucho en la economía, en la lucha por los valores de la familia, pero como todos los políticos, yo creo que sufrió de un mal común entre ellos, que es que se endiosan. No sé qué cálculo él habrá hecho para pensar que podía ir contra Trump, y más sabiendo, como todo el mundo sabe, que la base electoral de Trump en el Partido Republicano, prácticamente lo que tiene es un culto de su personalidad. O sea que es muy difícil arrebatarle algo a Trump en ese en ese aspecto. Y en cuanto a un tema que oí, de que los cubanos, principalmente aquí, votamos por Trump buscando un Mesías. Yo no creo que sea así, en realidad. Yo creo que el Partido Republicano siempre ha tenido mucho apoyo entre los cubanos, incluso mucho antes, mucho antes de Trump. Y yo creo que la, como la respuesta a eso, hay que buscarla, creo yo, viendo que nosotros los cubanos estamos como sesgados psicológicamente, se podría decir, ya que el tema del comunismo a nosotros nos afecta mucho, nos ha afectado y seguirá afectando. El comunismo acabó con nuestro país, ha matado incontables personas, ha destruido muchas familias cubanas. Entonces, aquí hay dos partidos a escoger. Y entonces, muchos cubanos aquí, sencillamente, se paran a ver en qué partido están los que tienen amistad con los comunistas, quiénes son las personas que apoyan el comunismo en Cuba de una forma u otra, quienes como lo ven como algo que está bien, tal vez salió mal, se puede hacer de otra forma y sabe como que siempre tratan de justificarlo. Y en qué partido están los que están radicalmente en contra del comunismo. Y así, sencillamente, es donde deposita la masa electoral cubana su voto aquí en los Estados Unidos. No creo que sea tanto buscando el Mesías. Muchas gracias, Fernando. Y sigue para adelante. Como bien dice Jean Carlos, en Estados Unidos, a Trump muchos republicanos le ven como una especie de mago económico que trajo unos años buenos, los correspondientes a su mandato hasta la llegada de la pandemia, que fue ya el último año. Para otros, directamente, hay simple culto hacia la personalidad de Trump. Es una personalidad arrolladora que, como bien sabemos, a muchos republicanos le parece fascinante. Se considera que Trump es una especie de salvador de la patria. Frente a eso, poco pueden hacer otros candidatos. Incluso candidatos parecidos a Trump, en aspectos como el programa económico. Y no solo el programa económico, es el caso de Ron DeSantis. DeSantis en Florida es muy popular, pero muchos de sus votantes no veían con buenos ojos que se presentase a las primarias a disputar la candidatura a Trump. En fin, esa es la razón por la cual va liderando las encuestas y seguramente termina ganando las primarias. Bien, terminamos ya. Vamos con Pizarro que nos habla de la superamnistía de Pedro Sánchez. La ética de Pedro de si me es útil, es bueno, justo, bello y verdad, conlleva que se produzcan injusticias impunes, constantes y crecientes que van deteriorando la convivencia. Pocos huyen, muchos las jalean, otros muchos potestan, impotentes y sobre todos se conforman negros nubarrones de confrontación, no por lejanos inexistentes. Pedro y su ética de lo que le resulta útil es socialmente contraproducente, aunque verlo nitidamente ahora o inevitablemente a toro pasado es democráticamente irrelevante. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 30 de enero. Si es 30 de enero no significa que estemos en el último día del mes, porque enero es uno de esos meses que tiene 31 días, así que mañana, 31 todavía de enero, estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.